Siempre tuve anhelos de entregarse Siempre tuve sueños de saciar, la sed de amar Que había mi corazón Y la tuve, la hice mía Yo ya me, pero él sabía Que ella me era infiel, que otro hombre se adueñaba De lo que más quería Y tú no me lo decías No sabes, yo te juro que jamás creí lo que decían de ella Al igual que tú, pensaba que toda su vida era para ti Que te engañaba, que se escondía y para mí eran mentiras Y caí, pero esa noche del destino quiso que tú la encontraras Donde él no se veía En los brazos de él Ahí donde tendré ese primer beso, que difícil creer Y lo abrazaba, lo llenaba de mil besos en aquel amanecer En los brazos de él, en nuestro sitio donde el tiempo no pasaba Ahí donde se congeló mi alma Con el frío de la verdad Y va, va Cuba Vamos todo el parte del país Atlix de Córdoba Mi esposa Aldana Mi papá Danny Juanchi Marta Gózalo por la banda El primero En el gran res Luchito, que se vaya con él